Palmira Valle 2 de Agosto 3 de Agosto es hoy 2012 OVNI en Palmira Marcelita buscate un palito o algo como gruesito una piedra o algo que pueda poner aquí como rampa no enfoca no enfoca ay no lo puedo creer más ancho como una tablita o algo como los palitos que los de los niños este ve Charon se me perdió se me perdió aquí lo tengo Palmira Valle Colombia Toby Toby ¡Niños! vengan miren vengan miren vengan miren vengan miren vengan miren vengan miren marita se lo mueve míralo como se mueve míralo como se mueve síguelo síguelo sígueme miren 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 m Cuando marica se veí, no. Ese sí, ese no había. No oí el sonido, el sonido, el sonido. O sea, miras que este no suena a nada. Señoras y señores, Leonardo Arboleda acaba de cumplir el sueño de su vida. Tengo la cámara quieta, míralo como se mueve, míralo como se mueve, míralo. Vaya, busca a Toby, mi amor. Marica, qué bella. Ay, se han perdido, se han perdido. No, 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 aquí es que está. Mira, mira, mira la de la mitad como palpita. No, y es que es una chima porque gira hacia los dos lados. Pero mira la de la mitad como palpita. Tiene un corazón, a ritmo. Voy a darle un zoom out para que se den cuenta de que... De que hay edificios. ¿Dónde están los edificios? Verlos aquí. Ahí se alcanza a ver. Palpitando. Zoom. Zoom. Quieto, Margarito. Ah, qué belleza. Mientras más lejos se ve como mejor. Es como la luz de una vista, ¿no? La vista y ya se refleja. No, mira, mira, mira como da vueltas, mira, mira, mira. Mira que se está moviendo porque yo tengo el coso quieto. Pero si es el reflejo, si es el reflejo de la luz. Ajá, mira que palpita. ¿Sí es como ando vueltas? Se debería ser en la moto un lugar más oscuro. No, tengo el tri... Aquí no, aquí con este trípodo que tengo. ¡Mira esa belleza! Todo bien. Entonces, espérate, es que se ven todas las luces. Mira todas las luces que tiene, mira, mira, mira. Ya, todo bien. No, esta mañana va a ser para ir a más visitar en YouTube, hijo de puta. Yo tengo canal en YouTube. ¡Ay, ay, ay, ay! Quieto. No, no te digo que esto no está. ¿Estamos viendo? Sí, míralos, mi amor, míralos. Míralos, mi amor, míralos. Míralos, mi amor. Niños, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren, vengan, miren. Marica. ¿Me echaron? Míralos como se mueve, míralos como se mueve. Síguelo, síguelo. Qué ching... Señores. Uy, no. ¡Oh, qué chinga! No te vayas, no te vayas, no te vayas. No, nada más. Míralos, 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 cómo hace, mira, 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 mira. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No, nada más. Míralo, míralo, míralo como hace, mira, mira, mira Marica, me hizo desenfocar, hombre Ahí lo tiene, ¿todo ahí? Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Míralo como se mueve, mira como da vueltitas Marica, qué chimba Mira como da vueltas, mira como da vueltas Ay, Dios mío Cuando Marica se vino Ese sí, el sonido No, y el sonido, el sonido, el sonido O sea, mira, es que este no suena a nada Señoras y señores, Leonardo Arboleda acaba de cumplir el sueño de su vida Tengo la cámara quieta, míralo como se mueve, míralo como se mueve, míralo Vaya, buscó a Toby, mi amor, vamos a ver No, 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 aquí es quizás Mira, mira, mira la de la mitad como palpita No, y es que es una chimba porque gira hacia los dos lados Pero mira la de la mitad como palpita Un corazón, a ritmo Voy a darle un zoom out para que se den cuenta de que, de que hay edificios ¿Dónde están los edificios? ¿Dónde están los edificios? Mira Vealos aquí Zoom Zoom Como da vueltas, mira, mira, mira Mira que se está moviendo porque yo tengo el coso quieto Pero si es el reflejo Palpita Si es como dando vueltas Sí Se debería ser en la moto Un lugar más oscuro No, tengo el tri... Aquí no, aquí con este trípodo que tengo ¡Mira esa belleza! Está moviendo Espérate, es que se ven todas las luces Mira todas las luces que tiene Mira, mira, mira Toby, venga No, esta mañana va a ser la página más visitada en YouTube, hijo de puta Yo tengo canal en YouTube ¡Ay, ay, ay, ay! Quieto